Música 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 Ha hecho una partida aquí en la liga, tiene una buena disciplina, tiene muchísimo tiempo aquí en la casa, su nombre es Mamada. Vamos a dar un fuerte aplauso, ahorita vamos a dar un fuerte aplauso al campeón, Irunde Renense, por su participación, tres, cinco temporadas de la liga, seis temporadas, seis mil a nuestro ejecutiva quiere decir que es un buen equipo, vamos a dar un fuerte aplauso al equipo de promesa. Gracias. 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 Bueno, este... Vamos a hacer la entrega de esta medalla al mejor jugador de... A un jugador del equipo San José que tuvo... jugando bien, es un buen jugador. Es disciplinado. Para mí, o sea, es uno de los buenos jugadores. Freddy, para mí, vea. Aunque este del equipo San José es el capitán. Entreguele al coach. Coach, entréguele esta medalla a Freddy. ¡Bien! 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 ¡Bien, Mike! ¡Bien! Tengo la filosofía de México. El micrófono, si no se va a oír. Muchas gracias, muchachos, gracias por participar. Pequeño y el micrófono, si no se va a oír. No se me lo entiende al micrófono. Vamos a ir al micrófono, pero a veces a veces, no solo de personas se han dado cuenta. Bueno, no existo por ti como el micrófono. Bueno, aquí están, señores. Lo que cumple la Liga Acapulco, lo que cumple mi familia, que es mi esposa y yo, aquí están. Es el esfuerzo de ustedes y se los damos con todo amor y todo cariño. Aquí están sus mil dólares. Y en todo el gratis para la próxima jornada. No quiero decir que ni ustedes ni siquiera, es para el equipo. Lo que gana mil dólares es para el equipo. Me doy la gracia a todos los muchachos que han sido los mejores, los más disciplinados. Los de aquí de Glacier Park son los más disciplinados. Son los más disciplinados, han salido adelante, han salido de comportamientos como jugadores. Son técnicos y se merecen el campeonato. Quiero mandar un saludo para David Cabañas que no estuvo con nosotros. Que pase feliz año nuevo, venga Navidad. Se le extraño aquí en el equipo. Es que así solamente me entiende, Temo. Venga Navidad. 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 Têm washes. Ahí tenemos al campeón de la liga Acapulco, al equipo de Unión Guerrerense ganando 2 a 1 al marcador. Esta foto se va para la internet. Número 1 en el equipo de Unión Guerrerense. Gracias. Gracias. Los chaparros adelante, los chaparros adelante. Una, dos, y tres. Gracias. Un, dos, tres. Una vez. Un, dos, tres. Así es como festejan el equipo guerrerense, quedando campeón. En nombre de Jorge Castillo, servidor. Fotografía y video para toda ocasión. Gracias. Rubén Martínez, el siguiente mayor de clase de prueba. Así es señores, y nos estamos despidiendo. En nombre de Jorge Castillo, mi brother. Guillermo Castillo. Le damos las gracias. Te esperamos este año, 2012. Mucha alegría y felicidad. Recuerden, nacimos para el fútbol. Y seremos para el fútbol. Seremos para el fútbol. Gracias, hasta pronto. Feliz año nuevo.